Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Santana, la impaciencia entorpece el pensamiento y lo transforma en impulso. La paciencia es inteligencia, por lo tanto es equilibrio y armonía del espíritu. Cuidado con la impaciencia porque efectivamente nos hace ser impulsivos, tomar decisiones en momentos inadecuados y a lo mejor tenemos una operación abierta, que seguro que a más de uno le ha pasado y le ha pasado más de una vez, tener una operación abierta, actuar por impulso, por impaciencia, mal cerrarla y entrar en pérdidas. A mí me ha pasado, me pasa algunas veces al año y es algo que es normal, pero tenemos que intentar controlar que no nos pase. Tener la paciencia suficiente, saber aguantar el momento en el cual mejorarla o esperar ese rebote que esperamos o lo que sea. Pero si tú te has entrado en una operación con una idea, se te da la vuelta y te has equivocado, pues estás equivocado, no pasa nada. O sea, los errores es algo que tenemos todos a la orden del día, ¿vale? Decía Michael Jordan, he fallado una y otra vez en mi vida y por eso he conseguido el éxito. O sea, entonces, errar es de sabios, es lo normal y lo lógico, es de humanos, ¿vale? Pero si tenemos esa idea y no llevamos a cabo la idea con la que nosotros comenzamos esa operación, hostis, una y otra vez, seguro que os ha pasado, he fallado, he vuelto a fallar, he vuelto a fallar por no dejar terminar esa operación. Es decir, soy yo mismo el que me está puteando, básicamente. Soy yo el que me corta las alas. Muchas veces por miedo, muchas veces por ahí el mercado, muchas veces hay momentos impulsivos en el mercado. Fíjate, hoy han dicho el tema de las actas de la FED. Bueno, ya algo que ya sabía, es decir, a mi modo de ver no creo que haya nada nuevo, que los tipos de interés van a durar bastante tiempo y que pueden estar bastante tiempo ahí en un nivel interesante. Bueno, pues creo que es algo que todos tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Porque no se va a controlar todo tan fácilmente, ni tan rápido, ¿vale? Y si entramos en una recesión más o menos profunda, pues también puede hacer un poquito de pupa a ese aspecto. Entonces, bueno, paciencia. Mañana tenemos datos, datos importantes a las dos y media de la tarde, hora española, sobre el IPC de Estados Unidos. Vamos a ver cómo resulta, vamos a ver qué tal es. No solamente el número que nos den, sino ese IPC sin la energía y alimentos, creo que es bastante más importante, el subyacente. Vamos a ver qué datos dan. Yo no haría nada hasta que se dé el dato y se vea como el mercado lo absorbe. Posiblemente esa hora de antes, si es a las dos y media, a partir de las dos vayamos a tener una volatilidad importante. Cada uno que la aproveche como que era conveniente, ¿vale? Pero yo, bueno, me estaría bastante pendiente del mercado porque puede que se den oportunidades interesantes. Así que, bueno, ya cada uno que actúe como que era conveniente. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Venga, comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Bitcoin en una hora no ha hecho nada del otro mundo, simplemente, bueno, pues estuvo yendo al alza a lo largo de lo que fue final del día 11 y primeros del día 12, un pequeño retroceso y parece que intenta volver otra vez al alza. Mientras no cierre por encima de 11.168, perdón, 19, 11.000, digo yo, ojalá, 19.170 aproximadamente, es decir, que rompa este cierre de máximos, bueno, pues no creo que vayamos a ver un impulso más alto. Mañana con la volatilidad es probable, es probable que veamos cómo va a la zona de los 19.500, es probable. A partir de ahí que ahora después, vamos a ver cómo son los datos. Es importante estudiar bien los datos que nos den. Hay programas creo que van a hacerlo en directo, que lo hacen en directo y que, bueno, pues de analistas decentes, ¿vale? No como mucha morralla que hay en internet, incluido yo mismo, ¿eh? O sea, creo que pueden dar opiniones de gente que lleva en el mercado suficiente tiempo como para saber de qué va esto. Si el dato es un poquito decente, un poquito bueno, un poquito mejor, o en base a lo esperado, los mercados no van a reaccionar mal, van a, yo creo que reaccionarán bien. Pero si el dato, sobre todo la subyacente, es un poquito, se acerca al 6,5 o 6,6, puede ser que se meta al mercado un buen castañazo. Yo creo que el mercado quiere subir, a pesar de que estamos viendo eso, seguimos viendo recortes y viendo después del recorte además que hemos visto en el SP500, ¿vale? Yo creo que el mercado, después de esto, lo que quiere hacer es un doble suelo y subir, pero lo que yo crea no importa. Lo importante es lo que haga el mercado. Yo puedo creer que, yo que sé, que los duendes existen y luego el mercado decirme todo lo contrario. Entonces a mí lo que me importa es lo que me diga el mercado. Si mañana nos venimos a la zona de 3.550 o inclusive la perdemos, puede ser una buena oportunidad de hacer un posterior largo, pero estamos en 4 horas, vamos a diario y vemos que en diario tenemos bastante margen todavía de caída. En 4 horas tenemos un margen porque ha habido una pequeña recuperación en el RSI, podemos caer y en una hora, ¿vale? Toda esta zona en la que se ha recuperado, ¿vale? puede hacer que haya una caída. Una caída en una hora, desde donde está ahora mismo el RSI hasta la parte inferior, inclusive en una zona de este tipo, pues ya podéis ver lo que es, es decir, es una caída de este tipo, desde aquí, de 3.741 hasta aquí abajo, ¿vale? 3.615, de ciento y pico puntos. Ciento y pico puntos, en este índice es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un punto y medio, dos puntos fácilmente. Dos puntos que caiga el SP500, ya sabéis lo que puede caer Bitcoin. Yo lo digo para, sobre todo para aquellos que piensan que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, de ilusiones también se vive. Esto está provocado por, mucha gente decía, no, no, a ver si ya entran por fin, ese dinero de los bancos, de las grandes empresas, de, eso es lo que provoca, ese dinero, ese tipo de dinero. Entonces, bueno, ahí tenemos el premio, ¿no? Lo que queríamos, pues toma dos tazas. En fin, en cuatro horas el gráfico tampoco es que no lo diga demasiado. Hemos tenido, tuvimos este gran rechazo, que era una vela muy buena, pero esta vela lo fastidió. Al final había una pequeña subida en cuatro horas, aquí tenemos otro par de rechazos, cosa que, bueno, pues no es mala, no son malos, pero ya os digo, mientras no pasemos de esos 19.270, 19.170, si no me equivoco, era en una hora, no vamos a hacer demasiado. Por otra parte, en el gráfico de diario, el día de hoy, si cierra así o un poquito más alto, es bueno, y nos podría dar ese impulso que necesitamos para llegar otra vez a tocar los 19.500, 19.550. Si es así, pues bueno, pues estaría bastante bien, pero la volatilidad de mañana puede ser una trampa. Puede ser, si al principio tenemos un tirón muy potente a la baja, yo entraré en largos y viceversa, si tengo un tirón muy potente a la alza, después entraré en cortos, porque al menos de forma inmediata, seguramente se le sacará un pellizco. A no ser que el dato sea malo, realmente, yo hasta que no tenga el dato no voy a entrar, es decir, no voy a especular una hora antes, como puedo hacer, por ejemplo, cuando hay una reunión del FON. Vale, esa la tenemos el día 1 y 2 de noviembre, si no me equivoco, o el 2, el 3 o algo así. En este caso no tenemos esos datos, hemos tenido y las minutas que no nos han dicho nada nuevo, y mañana tenemos IPC, pues en función de eso tenemos que ver. Por otra parte, en diario tenemos también nuestra línea R6, un toque, dos toques, que es el tercer toque se ha hecho en esta zona, vale, si lo ajustásemos seguramente, veis, perdonad por la tos, que estoy un poquito así, tal, tenemos un toque, dos toques, tres toques. Mientras siga esta línea muy bien, si volvemos a ir a la zona de 50, pues oye, pues posiblemente vamos a ir a esa zona de los 19.500 aproximadamente. Yo no sé, chicos, lo que va a pasar. De momento lo que sí sé es que en este canal tenemos en esta zona un fallo de canal, y estamos lateralizando, lateral al cista, vale, los mínimos cada vez van siendo más altos, en este caso son idénticos, perdonadme, y bueno, pues si llega a tocar esta zona, veremos a ver qué pasa después. Depende del momento, pero yo creo que iremos abajo. ¿Algún imposible impulso a la siguiente zona de los 21.500? Podría ser, pero primero, primero hay que pasar esta línea que tenemos en los 19.500, y la línea de tendencia. Ahora mismo en la línea de tendencia seguimos teniendo, bueno, esta línea, la línea verde con la línea azul del canal, pero además si encendemos el Oling One, vemos que tenemos por encima la media de 50, media muy importante, diario, y la media de 100 que la tenemos en consonancia con la zona de resistencia, en la zona de 21.500. O sea que bastante complicado está el asunto. Uy, el asunto, el asunto. En cuatro horas abatir la EMA 20, que está en 19.200. Una derrota, bueno, pues podríamos pensar en otras cosas, pero mientras tanto nos podemos ir olvidando. Vienen cruces un poquito complicados, que es el cruce de la media de 50 con la media de 100, que están, pues eso, en un par de días se va a producir, si no pasa nada raro, así que bueno, pues en cuanto a las medias en una hora, poco que añadir. Hemos pasado ya la EMA 20 a cruzar la 50. Esto nos da, en principio, margen para poder ir hasta la de 100, en la zona de 19.250 aproximadamente, y ya veremos ahí qué tal se porta. En cuanto, no me voy a enrollar porque tampoco, además es festivo, tampoco nos vamos a enrollar con cosas que no tienen más importancia. Tiene una vela mejor que la de Bitcoin porque está abrazando la vela del día anterior, si lo veis, la de Bitcoin, sin embargo, no lo está haciendo, pero eso es bueno, o sea, a mí me gusta, y ya sabéis que Ethereum, cuando toma la delantera y Bitcoin va detrás, como que todo suele ir sobre ruedas, sin embargo, cuando es al revés, no, no sé por qué es así, pero la verdad es así, como que mueve muy bien el mercado. Este punto de biblioteca de aquí, que además el Oling Bueno está marcando esta línea verde, este soporte antiguo, que al estar por debajo es una resistencia, pues en la zona de los 1.422, 1.420 para redondear, sería una zona de resistencia importante, porque además seguramente si subiese el precio a la media de 50 también bajaría, con lo cual nos haría de resistencia dinámica. Por otra parte, el total market, en verde hoy, bueno, bien, ha subido bastantes valores, no es que sea mucho, es un 0.50, pero bueno, lo importante es que sea positivo, es lo mismo que Dios digo muchas veces, no, joder, es que solamente he ganado dos dólares en esta operación, no importa, pero son dos dólares más que están en tu bolsillo, y están mejor que en el de otros, eso es seguro. Entonces, bueno, ahí va haciendo sus pases, la dominancia de Bitcoin, por lo que decíamos, ¿no? Después de bajar y tocar, yo hago una subida, hago mi retroceso, toco en la zona anterior resistencia a la soporte, y otra partida para arriba. Esta línea que veis aquí no es una línea inventada, hay que que se vea, ¿no? Es que viene desde bastante más atrás, ¿vale? Venimos de estas zonas, ¿vale? Igual que esta viene de estos cierres que hay aquí, con toda esta zona. Entonces, bueno, ha hecho también de resistencia clavadita. Se ha portado muy bien, lo ha hecho como debía, siguiente objetivo, 41.87 aproximadamente, que deberá llegar, a ver si esta vez lo rompe, y si lo rompe, pues bueno, ya sabemos lo que va a pasar con las Alcoins. Yo estoy fuera de Alcoins, ¿vale? Quitando alguna de alguna entrada antigua que tengo, que las dejo, no me preocupan porque es muy poquito dinero. Estoy completamente fuera de Alcoins. Bueno, en cuanto a Loro, parece ser que alguien me dijo que sí, que le habían entrado compras en 1.500, así que, bueno, enhorabuena, felicidades, porque oye, fantástico. Yo sabéis que estoy fuera de Loro, pero bueno, lo repaso porque quiero que hay que hacerlo. Ha tenido una pequeña subida hoy, de un 0.65, muy bien, pues que siga así y que siga adelante. Los cortos de Bitcoin siguen subiendo, con lo cual mañana en el Día Especulativo puede irse bastante a los cortos. Ayer rompió la media de 200 y la de 100 y hoy está intentando romper esta media de 50 para intentar que todas sigan a la alza. Bueno, pues vamos a ver qué se consigue con todo esto. De momento, si las medias cortas están arriba, quiere decir que está alcista. Entonces, de momento va alcista. Vemos como la EMA, la naranja, la EMA 20, se ha dado la vuelta y en breve va a cruzarse aquí con la de 100, que es la azul clarita. Entonces, en el momento que se cruce, también siguen siendo signos positivos para seguir acumulando cortos. Muy atentos a lo que nos diga el mercado al respecto. En cuanto a las altcoins, bueno, pues ha habido un poquito de todo, pero más bien poquito que todo. Tenemos por encima del 5% en pérdidas RCR, Maker, Mir y Lit. Poca cosa. Y en el lado positivo, pues bueno, MDX, HBAR, Hedra Hasgraf, muy bien. Noia, BRA, VRA, Hydra, DFI, Illuvium, también por aquí anda. Y ya el resto está por debajo del 5%. Es decir, no ha habido grandes movimientos. No hay chicha de la que muchas veces nos gusta, pero bueno, por lo menos que no haya grandes pérdidas también es muy, muy importante para seguir aguantando este vendaval, que ya sabemos que es una carrera de ver quién tiene más huevos a aguantar el capital en su bolsillo y no en el bolsillo de otro, que ese es el capital bastante más fácil de aguantar. En fin, vamos a terminar con Bitcoin en 4 horas. Nos quedan 3 horas 41 minutos. Esta vela acaba de abrir. Está un poquito verde. Bueno, a pesar de que estas velas han intentado los osos tirarlas y han remontado, están intentando tirar los osos, los osos han remontado. Tengo una vela doji. Bueno, pues, mientras no rompamos estos máximos anteriores claramente y cerremos más arriba, no hacemos gran cosa. Así que, bueno, a ver si esta vela de 4 horas es buena y ya nos puede dar un pequeño impulso, por lo menos, para intentar ir a la zona de los 19.500. Por debajo, deberíamos de vigilar la zona de los 18.500. Muy más. Es la zona en la que hemos estado tocando. Tocamos aquí, 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 aquí. ¿Vale? Entonces, pues, si caemos, si después de esta pérdida no hacemos bulwak, intentamos recuperarlo y caemos donde caeríamos, sería, en principio, esa zona. Si perdiéramos esa zona, me he preguntado, gente, si perdemos esa zona, ¿dónde iremos? Pues, lo más seguro es que quién sabe, pero bueno, la primera parada la tenemos marcada hace tiempo en este TP que está en 16.723, 16.723 y 15.895, redondeando, ¿vale? O sea, ese es, vamos a ir estirándolo, ¿vale? Lo tenemos marcado desde hace tiempo y bueno, pues ahí, ahí va, no es ni más ni menos que la medición de este último impulso que hubo, a la contra, la está, no hay, no tiene más secreto, o sea, no es, no es más que coger, tirar un Fibonacci desde ese punto a este ese punto al mínimo, Y lo que nos da es como TP1 ese punto, si queréis saber que nos da como TP2, pues ya no está dando la zona de 11.500 y por la parte superior la zona de los 12.450, 12.500. 12.500 es una zona a mí que me gusta muchísimo, me gustó en su día, hombre, no es que quiera que baje ahí, pero, ese TP2 pues si baja, pues, ¿por qué no? oye, yo qué sé, si ya puestos, ya total, la cuestión es la temporalidad, que es lo de siempre, ¿no? Yo lo digo mucho, sobre todo con la gente que solamente hace hold, que yo no, yo, a ver, lo respeto, no lo entiendo, pero bueno, lo respeto, cada uno hace lo que quiere, evidentemente es un mercado libre y la forma en la que cada uno lo haga seguramente será la más correcta para su, para sí mismo, ¿no? Porque al final esto es una cuestión de adaptarte. La gente que hace hold lo está pasando mal porque tiene hold en 69.000, en 50 y pico mil y no vendieron en su momento, pero sí que llegan momentos, ¿vale? Que son muy positivos para todos los holders comprar a muy buen precio y mejorar muchísimo sus posiciones, que es lo que yo digo muchas veces. Y lo que dije en aquel vídeo del fatídico 9 de diciembre cuando el que avisaba de todo este mogollón, ¿no? El mercado lo que busca es lo mejor para él, para sanearse. Entonces, el mercado para sanearse, por ejemplo, ya no solamente en Bitcoin, ¿vale? Sino en el propio S&P 500 con toda esa subida, todo ese dinero que entró a lo loco, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tirar el precio. Y si yo soy y tengo un precio medio de compra de unos 21.000, vamos a dejarlo en 21.000 dólares de media de todo el mundo y los grandes holders tienen un precio de... No, de todo el mundo pero está en 22.000 y los grandes holders en torno a 20.500, 21.000. Si yo quiero mejorar mi posición en aquel entonces, si no me equivoco, estaba en torno a 24.000 para el precio medio de los grandes holders. Si yo quiero mejorar mi posición y ya la tengo en 24.000 cuando el precio está en 50.000, lo que tengo que hacer es tirar el precio para mejorar mi posición y esto es así. Entonces, cuanto más lo tire, más mejorar esa posición de 24.000 que tenía cuando el precio estaba en 50.000. ¿Claro? Y más gente se va a rendir y me va a dar su Bitcoin. No, no, yo no me rindo, yo... Ya, ya. Espérate. Espérate que esto va para largo. Esto no es algo que... Y que por el camino no lo necesites. Que no te pasen mil cosas. Ten en cuenta que la gente que tiene dinero de verdad, si mañana tienen una enfermedad, tienen una urgencia familiar, tienen lo que sea, tienen dinero de sobra para cubrir esas necesidades. Nosotros no. Mucha gente que yo conozco está en Bitcoin, que ha comprado, que está adentro, que va a muerte, pero que si mañana le suben la hipoteca como le van a subir, va a tener que vender su Bitcoin al precio que lo tengan que vender. Y de esto el mercado es muy consciente. No penséis ni por un momento, ni por un momento, ¿vale? Que quien domina el mercado no es totalmente consciente que en el momento que muchas de esas hipotecas se encarezcan y la gente no tenga, empieza a tener que tirar de ahorros, va a tener que vender su Bitcoin para pagar. Para pagar al precio en el que esté. Da igual. Y lo vas a tener que vender. Más de uno de los que me están escuchando seguro. Entonces, aseguraros de verdad que el dinero que tenéis ahí no lo necesitáis. Que yo, no, yo no lo necesito. Ya. A no ser que pase algo extraordinario. Y muchas veces, por desgracia, esas cosas pasan y vuelvo a repetiros. Nuestros enemigos, los que nos quitan nuestro dinero, son totalmente conscientes de las necesidades que tenemos que ellos sí pueden cubrirse. ¿Vale? Así que, bueno, poco más que añadir. Si el vídeo os ha gustado, darle un like, compartirlo, y si no, darle un dislike y no lo compartáis, que me den por culo. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. chao. Gracias por ver el video.